Durante el año 2023, el Gobierno Nacional invirtió 1.4 billones de pesos para indemnizar a más de 150.000 víctimas del conflicto armado. Aseguran desde la Unidad de Víctimas que lo realizado el año pasado supera de lejos las acciones desarrolladas en los últimos 10 años por los anteriores gobiernos. La Unidad para las Víctimas entregó 163.314 giros de indemnizaciones administrativas en el 2023 a víctimas del conflicto armado por un monto de 1.4 billones de pesos. De esa forma superó en 58.314 indemnizaciones la meta presupuestada para todo el año que acaba de terminar que apenas era de 105.000 y proyecta así cumplir los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrenio que busca indemnizar a 600.000 víctimas. Patricia Tobón Llagari, directora de la Unidad de Víctimas, aseguró que... Quiero resaltar los 163.314 giros de indemnización por vía administrativa que dispusimos ese año. Un resultado histórico que no solamente supera la meta del Plan Nacional de Desarrollo y la meta del Plan de Acción, sino que rompe todos los registros que la entidad había logrado desde su existencia. Tobón Llagari resaltó que los giros permitieron indemnizar a 143.602 personas nuevas y demostrar la viabilidad de las metas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y agregó que también se lograron 4.939 indemnizaciones de tipo judicial en cumplimiento de sentencias de la Ley de Justicia y Paz, que beneficiaron a 4.234 víctimas. Esto con un monto superior a los 142.157 millones de pesos y que esto fue clave para sanear el fondo para la reparación de las víctimas, gracias a la monetización de bienes del paramilitarismo por más de 28.000 millones de pesos. Según Tobón, esta cifra superó la alcanzada de los últimos 10 años, periodo en el cual el fondo apenas monetizó 17.000 millones del paramilitarismo. Son esfuerzos que sobresalen entre los diferentes periodos de gobierno porque hemos logrado hacer en un año mucho más de lo que se hizo en 10 años. Tobón Yagari indicó que para el 2024 la unidad contará con un presupuesto de 4.4 billones de pesos, superior a los 2.7 billones de pesos del 2023, lo que significará un gran avance para superar los rezagos con las víctimas. De este total, 3.4 billones de pesos se destinarán a procesos de reparación.